A ver, Calo Tutti, Segunda Guerra Mundial, vamos a probar el desembarco de la Ormantía. Hola, tú, uuuh, esto pinta guay, eh, hostia. Hostia. Está muy bien ambientado, muy bien ambientado. Mi hermano me ha recomendado este juego, carejidamente, y ahora lo entiendo. Ahora no podía hacer nada, pero lo que son de gráficos y ambientación, te cagas, puto Calo Tutti. La misión sigue, y tú nos llevarás. Tenemos que abordar, dice, dale la vuelta a la barca. Ya has oído al teniente, pisa. Pisa, socio, pisa, pisa. Uuuuh. Vaya huevos, tú, qué guapa. Muy, muy guapo, sí, señor. Estoy haciendo ahí una maqueta de una LED CVP ahora mismo. La tengo secando. Uuuuh. Venga. Que bien está hecho, tío. Mira los rifles metidos en plástico. Guau, qué pasó, tío. Le falta la máscara antiga, eh. Ah, bueno, pero porque estos no eran rangers. Creo que solo lleva a los rangers. Yo. Ahí va tú, qué hostia. Yo, 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 yo. Dios, Dios. ¿Pero quién queda? Solo yo. ¿Y este hombre que sí se levanta? Tío, qué carnicería, chavos. Uy, la media cabeza que le falta a ese. Sal de aquí, cabrón. Sal. Joder, qué bien hecho está, macho. Deberían hacer películas nada más que así con esto. Pedir mi rifle. Oye, pues no hay tanta diferencia entre la cinematográfica y... Sí, sí. Coge el vangalor y ve al ropeolas. Vamos a necesitar. Hay que despejar una ruta hasta los búnkeres. Chuu, qué locura. Uy. Daniels, te entrenaron para esto. Ahora coge ese explosivo. Te entrenaron para esto, para ver trozos de gente. Vale, tengo el explosivo este. ¿Puedes hacerlo? Sí, señor. Muy bien hecho el sonido de la respiración porque cuando llevas el casco... Oh, Dios. Te escuchas a ti y vamos a respirar y todo. Vamos. A ver esto. Eso no me gusta tanto. A Daniel le han metido 10 balazos y no ha muerto. ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde? Es que no veo un cojón. Alcance el rompeolas. Venga, vamos. El desenfoque muy bien. Wow, 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 wow. Vamos a ver si me han metido 25 balazos en el cuello, tío. Que estoy herido. Ya sé que estoy herido. ¿Cómo me curo? Alcance el rompeolas, nos rompiremos allí. Pero, cubridme, tío. Es que no cubrís una mierda. Ahí el médico. ¿El médico? Dios, qué bien hecho está, tío. Pero, vamos a ver, señores. Que voy a morir. ¿Dónde está el rompeolas a 29 metros? En 29 metros me van a meter una ametrallada que flipa. Eh, me lo he zumbado. No, no me lo he zumbado. ¿Cuánto me queda para llegar? 28. Mira, 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 mira. Qué pasote, qué pasote, tío. Qué pasote. Hola, tú, qué tiros ha llevado ese. Madre mía, madre mía. Qué bien hecho está, tío. Me moló un montonazo. Bueno, vamos a morir. Vale. Vuela que metan cinemática con... Con cuero. Porque es que hay mucha diferencia. A lo mejor por eso la cinemática no era mejor. Pero bueno. Un pasote. Por ahora un pasote, eh. ¿Y cómo? Mira, muerto, socio. Vámonos. Tengo un poquito más de vida. Mierda. Joder puta. Los movimientos no me gustan mucho. Vale. Esto, esto, esto sí mola, esto sí mola. Una MP40. No, esto. Esto es una 28, creo. Aquí. Gracias. Y cómo me lo pongo, cómo me lo pongo. Seis. Cuídate. Vale. Vámonos. Muy bien. Allá vamos. Movimiento demasiado rápido. Desenfoque. Super bien. Perfecto. Vámonos. No podemos avanzar con esas enrolladoras disparándolo. La Wall Street. Se aproxima fuego de apoyo. Mierda. No tengo, no tengo municiado. Hostia. Tenemos que llegar a los búnkeres. Necesito un arma ya. Una K. Vale. ¿A dónde tengo que ir ahora, socio? Por aquí. Marcando la zona objetivo. Yo la que lia aquí. Vamos a pagar una mierda de estas. No queda nada. Necesito un munición. No solo 19 balas. Hostia. Chicos, ¿de verdad no le dais a un tío que está ahí a dos metros? Daniels, adelántate con Susmar y despejad esos búnkeres. No. No, nada. Dame un arma normal, por favor. Vale. Que me adelante y qué. No te he entendido. Ahí lo llevas. Sí, sí, sí. Pocobomb. Muy buena la explosión de la granada. Están atrincerados. ¡Granada, va! ¡Granada, ese búnker! Otra. No sé cuántas granadas llevo. ¡Granada, ese búnker! ¡Granada, ese búnker! ¡Ya está! ¡Hostia! ¡Puta mierda! ¡Soy maturo que al acero! ¡Jankie, toma! ¡Lanzó una granada! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Un botiquín! Oh, perdón Tío, caras de lo mía Eh, para que hay una Luger Buah, que guapo No sé ni nada más que llevo Esto Vale Vámonos Tengo que ir yo, ¿no? Jabrones Hostia, pero si ya estoy lleno de gente Vale Daniel, lanza una granada Eso estaba haciendo Granada, al quinto Ahora entramos, tranquilidad, tranquilidad Granada, lanzada Granada, lanzada ¿Qué me ha caído en los pies? Uh, escena buena No me digas que no, escena buena Porque van vestidos de blanco No Necesito una pipa ¿Dónde? No, mierda Le tiro una granada al compi Total Podría darte un poquito más de brío Con esta mierda Uy Vale ¿Y tú que estabas aquí y has dejado que este me mate? Pues que eres tonto Bueno, seguimos Daniels Botiquín ¿Qué? La artillería está machacando la playa No resistiremos al siguiente asalto Debemos movernos La artillería nos está machacando Sí, señor Qué malo Es que, tío Eso de que te peguen hostias Y no te enteres Oye, pero aquí había Un alemán que se había metido Esa verdad No tengo munición de esto Pues necesito un arma secundaria Por favor ¿Una car? Pues una car Nos vamos con la car, venga Eso, eso Dale, dale, harán ahí Voy a entrar ¡Granada! Vale Yo creo en una tommy de estas, tío Por favor, la car Gracias Los castellos al suelo, tío ¡Ey! ¡Lanzó una granada! Quítate, quítate, quítate Vale No sé quién es peor de los dos Si ellos que son IA soy yo Que es algo visto por aquí Mapa Perfecto Eh... Botiquín Vale Pues nada Seguimos Sigamos ¡Cuidado! 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 ¿Esto qué pasa? ¿Que lo puedo...? ¡Oh, chaval! Sí, por favor Me encanta esto Eh, pero no Yo quiero un AMG, tío Dame un AMG ¿Esto qué? ¿No puedo aquí? Vale Ah, montar ametralladora Ponía a montar ametralladora Ah, vale, vale, vale ¡Que voy, que voy! No, espérate Que quiero coger munición Bueno, vamos a mataros Ahora voy Vale 50 solo ¡Meh! ¿Cómo es eso? ¡Los! Cabrón de la Bermak Vámonos ¿Cuánto puedo creer que... A ver, la facilidad Nunca lo tú Si no tiene No necesito ayuda En el cabezón Estoy bien, gracias De la hambre ¡Avanzando! ¡Más deprisa! ¡Pum! ¡Oh! Puto nazi Si me estuvieran dando Todos los tiros Que me están dando En la vida real Muchacho Vale En lo alto de la cantilada Y por Dios Vale, no lo dejamos Un segundo Vale Vámonos Está guapo Pero... Eso de que... Behalte Compw ¿The Denieds, tengo un botekín? ¿De donde? La caja ¡Ah! Ha caído Y eso Granada al Kento Voy a avanzar Mierda Dame un botiquín, cabrón Si es que le disparáis y no los matáis, que queráis Vale, vamos, tranquilidad Tranquilidad Vale Os he salvado a tres de vosotros, tío De verdad que no podríais vosotros ayudarme a cargarme a este cabrón Gracias Gracias ¡A la mierda, Shushman! Hola ¡Oh, ma! Hola Violencia gratuita Permitida por YouTube ¿Dónde ios, cabrón? No puedo andar ¡Oh, Dios! Ni cagar a alguien ¡Sácame de aquí! Vamos a sacarte No te rindas El socio coge una pipa, aunque sea, ¿sabes? Para ayudarme, no sé Algo ¡Tenemos que llegar hasta ese punto! Arrastrando de este Lo dudo ¡Por la izquierda! Si he llevado una buga Porque ahora llevo una col Como si lo fueran salvar de una puñalada por llegar ahí Un segundo No estoy en estas cosas O sea, antes le tengo que meter cinco tiros de col Para matarlo Ahora con un tiro de col sobra Dios Eso sí Las cosas que han pasado alrededor De putísima madre Aguanta, socio Que esta es la cosa, joder Pues sácate la pistola Y matamos a esos ¿Dónde están? ¡Están jugando! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Ha caído! ¡Vamos! Es jodidísimo el socio ¡Vamos, que en mitad de una guerra Te vas a poner tú a arrastrar este ¡Hostia! ¡No! ¡No había visto la tecla Con la que lanzarla Vale, vale, vale Vale, vale, sí Perdón, perdonad por este ¡Ha caído! ¡Vamos! Vamos Y además yo creo recordar que el uno Uno rojo No No comió mierda A la jefa devolver la granada ¡Joder! Venga, vamos ¡No te quejes! ¡No te quejes! ¡No te levantes! ¡Te tengo! Podría curarme un segundo ¡No te dejes de hacer presión! Vale Ya casi ¿A dónde? Es que no sé a dónde está muriendo ¡Vamos, vamos! Buena esa Muy peliculero todo, sí señor Mira a ver mi amigo que se está ¡Médico! ¡Por fin! Muy bueno Me gusta Pero lo que es el tema de disparos y demás Es siempre una mierda ¿De verdad? No Claro que sí No, mentiroso ¿Y si Me enseñas otra vez a tu chica? ¿Estás de coña? Da igual No veo una mierda Solo Quiero dormir Un poco No, no Tío No, no, no Sigue despierto ¿Eh? Que no vayas a hacer la luz Estoy aquí Ayuda Que alguien busque un puto médico Lo tengo ¡Vamos! Lo tienes que Acabas de taponar la herida No, eso no va a parar No he tenido que cañones Vámonos Pero Da una Thompson Yo creo una Thompson Hostia Sí, ya Pero Vale, sí Esto me lo llevo Armas No tenéis Un segundo ¿No tenéis un muerto Que tenga una Thompson? Dame munición Por favor Vámonos Que venga el alemán ¡Vámonos para el combate! Al llegar a la granja ¡Moveos rápido! Están sembrando la playa de misiles ¡Bum! ¿Podéis disparar el resto, por favor? ¿Qué me han tirado? ¿Un coche? Preparaos para el combate Al llegar a la granja Sin sentido ¡Moveos rápido! Están sembrando la playa de misiles ¡Marchando una granada de humo! ¡Granada de humo! Vale, vale, vale Por aquí ¡Eh! 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 Me hacía una alemana ahí, tío Creo que es alemán No lo sé Bueno Me pongo un bisturí Esto es un bisturí Digo Vamos Vale Vale Muerto Muerto ¡Qué campo! ¡Ostia! ¡Me vas a enterar! ¡Recarga rápido! ¡Recarga! ¡Calla! ¡Aguanta ¡Ostia! 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 ¡La granada! ¡La granada de humo va! Vale Voy a curarme un poco Porque esto que he hecho Es una puta locura Acabo de cargarme a alguien Están reventando ¿Lo que hace esta gente aquí? Es que No tiene sentido Lo que está pasando con ese AMG ¿Dónde estoy? ¿Qué es? ¿What the king? ¿No? Venga Venga rápido ¿Cuántos tiros necesita DMG una persona para morir? No está mal ¿Cómo? ¿Cómo ha destruido el cañón? F Tenemos encontrado a Termita casualmente al lado de un cañón No sé por qué, pero... ¿Y tiró una granada de humo? No lo entiendo Me he intentado poner al cubierto, pero mi personaje... ¿Cuál es el punto de reunión? ¿Cuál es el punto de reunión? Vale, otra vez papá para atrás ¿Esto qué son? Armas... Vale ¡Hostia! Creo que Omaha ha terminado ¡Eh, hombre! Está mi copia aquí ¿Por lo de antes? Pero si le salvo yo el culo a él De los días Cabeza de playa asegurada Acamparemos en los setos tras el acantilado Bienvenido a la primera de infantería Gracias Típica frase americana Dios mío, pero cuánto tópico Este no es mal zagal Seguramente sea buen padre Ninguno estaba preparado para eso Actuaste cuando debías Gracias, señor Yo... Todo irá bien Gracias Sí, señor El casco lleno de mierda para haber llevado solo una batalla, ¿eh? Claro que sí Lo único que me extraña es el uniforme alemán Es como muy claro Lo han hecho muy claro Pero bueno Omaha ya te ha hecho No sé quién decidió que esta era la mejor forma de reconquistar Europa Pero te garantizo una cosa No estuvo en la playa con nosotros Gracias 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 Gracias.